En el vídeo de hoy vamos a hablar de lo mal que estamos tratando al mar y para eso me he cogido un pezcaíto. Vamos a ver, cada año tiramos al mar miles y millones de toneladas de basura. Que digo yo, ¿cómo coño llega eso hasta ahí? ¿Es que hay un señor por la noche que se dedica a tirar mierda? ¿O es que tenemos un sistema horrible de gestión? ¿Por qué vamos a la playa y nos encontramos un tampón flotando hacia ti? Esos vídeos de tortuguitas con los aros de las cervezas aquí. ¿Cómo pasa eso? Pues vamos a verlo. Vamos a ponernos en situación con datos. Y los voy a leer porque son muchos y aquí nadie se los sabe. Luego Belén los pondrá por aquí. Para que os quede más claro. 407 millones de toneladas de plástico fueron producidas en 2015. El triple de lo que producimos en 1990. Y se prevé que en 2050 produzcamos 1.600 millones de toneladas de plástico. 1.600 millones de toneladas. ¿Qué está pasando? Y lo que es peor. Solo entre un 14 y un 18% de los plásticos se recogen en el mundo. ¿Dónde están los demás? Y en España no es menos. Solo se recogen el 22% de los envases de plástico que se producen. Somos el número 12 de la recogida de residuos en Europa. Y hacer las cuentas porque no hay tantos países. Y pasando del plástico a otros temas de contaminación marina. El 81% de la biodiversidad marina y acuática está en declive. El 81%. Toda la biodiversidad acuática se está yendo a tomar por culo. Y lo que a mí me ha traumatizado más. Hay 400 zonas declaradas muertas en los océanos. 400 trozos de océano que está muerto. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué está? No lo entiendo. Bueno, así que vamos a ir por partes para descubrir esto. Y vamos a empezar por el plástico. Que es como el problema más conocido y a los que todos nos creo bastante traumita. La razón principal por la que el plástico llega a los océanos es porque lo usamos demasiado. Y eso es así. Pero el plástico no es el mal. El plástico, de hecho, es un material que se creó, que ha dado muchísimos beneficios. Y es una cosa muy buena. O sea, no pasa nada. El plástico está fenomenal. El problema es que cada vez lo usamos más y más. Se fabrica y se diseña pensando en que se va a usar un par de veces y luego se va a desechar. Es decir, con esa mentalidad de si no lo veo, no es mi problema. Con lo cual, mientras lo use y luego lo tire, me la suda que pase con ello. Y si multiplicamos eso por las veces que usamos el plástico y por lo que consumimos, compramos y tal, pues es una locura porque el plástico, como sabréis, no se biodegrada, sino que tarda muchísimos años en descomponerse. Y hay veces que cuando llega al mar lo que hace en vez de descomponerse es romperse en trocitos muy, muy chiquititos, muy chiquititos, que son los microplásticos. Los peces se lo comen y ¿quién se come los peces? O llegan al agua del grifo. El plástico es como la canción del verano, que en su descubrimiento era la polla, pero después ya cansa un poco. Es como el despacito, o sea, hay un tope, ya vale. ¿Cómo coño llega el plástico al mar? El 80% llega de fuentes terrestres, es decir, de ciudades, de nuestra actividad en las playas, de tirar los residuos directamente al mar, es decir, de nosotras, ¿vale? Y el 20% son de actividades marinas, de la pesca, de navegación, es decir, de personitas que han ido al mar a hacer cosas y están tirando plásticos. Pero esto es a nivel global, luego depende, por ejemplo, el gran cúmulo de plástico del Pacífico o el Garbage Patch, que hizo muy famoso porque es básicamente una isla de basura, eso en su mayoría son plásticos de origen marino por la cantidad de barcos que estaban pasando por allí, tal que el 52% del plástico que tiene este Garbage Patch viene de redes de pesca. Entonces depende un poco de qué mar coges, pero en general la mayoría viene de nosotros. ¿Y cómo es que nosotros tiramos plástico al mar? Tienen los países que tienen una supuesta correcta gestión de residuos plásticos y otros que están en rojo y quiero decir que no tanto, que literalmente vierten estos plásticos al mar. En estas fotos podéis ver como, por ejemplo, en el Líbano, es una locura lo que echan al mar Mediterráneo. Pero no solo Líbano, también China, Malasia y otros países del este asiático. Pero cuidado, amigas, porque hace unos años surgió una noticia que revolucionó al mundo porque de repente un país como Malasia dijo, no voy a aceptar más plástico. Y todo el mundo se quedó como, ¿cómo que no vas a aceptar más plástico? ¿Pero de dónde te venía? Y es que resulta que hay países de Europa o América que venden o regalan o no sé qué, de verdad, a no sé qué mafia hay ahí con el plástico, que lo llevan a países del sudeste asiático para que lo gestionen, que es básicamente echarlo al mar. Y qué sorpresa, a España le devolvieron 5 containers de plástico. Para que lo veamos un poco mejor, porque esto es muy heavy, en este gráfico de aquí podéis ver la cantidad de plástico que se recicla, se quema o se echa. Y con echar me refiero, o que acaben en vertedores acumulados o que probablemente llegan al mar. Cerramos el tema de plástico y vamos a por las sustancias contaminantes que vertimos al mar. Esto puede venir de varias industrias y de varias fuentes, tanto localizadas como no, pero lo más grande que hay son la cantidad de fertilizantes que llegan al mar. Tanto porque llenen de un río, porque se han expiado por el suelo, en fin, hay como distintas vías. El problema es que estos fertilizantes suelen tener compuestos como el fósforo o el nitrógeno, que lo que hacen es sobrealimentar a las algas que hay en el agua. Y producen una cosa que se llama eutrofización, que es un nombre así como muy... Pero lo que realmente pasa es que se crea una capa de algas que hacen que el agua se quede sin oxígeno, porque no paran de crecer. Es como si estuvieras dando de comer muchísimo a las plantas, entonces eso se empieza a crecer sin control, porque le estás dando más nutrientes de los que deberían. Y se lía parda. Y eso pasa en embalses, en ríos, en charcas en mitad de un parque, pero también pasa en el océano. Y eso está produciendo que haya zonas muertas en el océano porque se han quedado sin oxígeno. Putas algas. Sí, sí. Bueno, y putos nosotros. Y otra cosa nueva, que a mí me ha generado más traumita que todo esto, y ya es decir, porque todo lo que he dicho en este vídeo es bastante traumita, no sé si lo sabéis, pero el océano es uno de los grandes controladores de gases de efecto invernadero, porque absorbe CO2, con lo cual es genial. Pero si le echamos más CO2 a la atmósfera, eso le hace que el océano absorba cada vez más, y hace que tenga más acidez y más calor. Y esto es una movida. La movida que os decía de zonas sin oxígeno ocurre porque al cambiar la temperatura de la superficie marina, estamos haciendo que las corrientes marinas estén cambiando. Y en lugares donde antes había una corriente que llevaba oxígeno, ya no la hay. Con lo cual, esa zona se queda sin oxígeno y se muere. Entonces estamos viendo cómo de repente llegan crustáceos a nuestras costas, todos así, dead, porque se han quedado sin oxígeno. O sea, pobre tenacitas. Por otro lado, el cambio climático también está haciendo que el agua sea más ácida y que, en concreto, los corales se vuelvan blancos. Que seguro que lo habéis visto y eso quiere decir que están también muertos. Que la estamos liando parda con todo. Con lo que queremos que os quedéis no es en solo cortar las arandelas de las latas de cerveza, sino que pensad un poco más allá en el impacto global que estamos teniendo, porque somos muchas personas en el planeta y hemos pensado las cosas un poco mal. Y ir un poco a la fuente del problema, al consumo que estamos teniendo de plástico, pero también a todo lo que hace que aumenten las emisiones, que aumente el cambio climático y, por tanto, los impactos que tiene, que ya no solo que haga más calor y haya sequía, sino que es que es una movida mucho más grande, porque está cambiando todos los sistemas que tenían un equilibrio en el planeta. Espero que os haya gustado y que hayamos aportado algo nuevo al tema de la contaminación marina, que últimamente se centraba solo en el plástico, pero como veis, mucha más chicha de la que hablar. Que le deis a like si os gusta, suscribiros. Y dejadnos en comentarios qué es la cosa más turbia que os habéis encontrado bañándonos en el mar.